Justamente se dio el homicidio de un ciudadano que responde al nombre de Jorge L. Nosotros como Policía Nacional recibimos una alerta el día jueves 29 de octubre aproximadamente a las 14 horas. 14 horas avanzamos hacia el sector de Zapata para verificar que se estaba cometiendo una riña. Al momento de la llegada de la unidad policial, pues se pueden percatar los compañeros que existía una persona de género masculino tendida sobre la vía. Se verifica que el ciudadano que se encontraba sobre la vía tenía un corte a la altura de su cabeza, de su cráneo. Se encontraba ya con bastante pérdida de sangre. Se coordinó inmediatamente con el cuerpo de bomberos de acá del Cantón Girón para que le ayuden y le brinden la asistencia médica correspondiente. Fue trasladado inmediatamente hacia el Hospital Aida León de este cantón. Una vez nosotros enterados ya de esta situación, empezamos a realizar un operativo conjuntamente con el personal preventivo, el personal de la Policía Judicial, para indagar en la comunidad con los moradores, para ver si tal vez tenían información de quién fue, pudimos conocer que el presunto agresor respondería a los nombres de Carlos G., de 47 años, un ciudadano que reside en la misma comunidad de Zapata. Es así que más o menos a las 4 de la tarde pudimos ubicarle al ciudadano en la misma comunidad de Zapata. De acuerdo a la versión dada por el ciudadano, nos indicaba que efectivamente tuvo un altercado y una riña con el ciudadano, que en ese momento todavía se encontraba en observaciones. La sorpresa fue que aproximadamente a las 9 de la noche recibimos la llamada del Hospital General de la Ciudad de Cuenca, porque el ciudadano que se encontraba herido por las gravedades de sus heridas fue trasladado a la Ciudad de Cuenca. Recibimos la llamada de que dicho ciudadano, lamentablemente, había perdido ya su vida. Al tener conocimiento de que ya no se trataba solamente de un delito de lesiones, sino que era un delito ya de homicidio, coordinamos inmediatamente con la Fiscalía de aquí del Cantón Girón, coordinamos con personal especializado tanto de la DINACED como de criminalística para el levantamiento de indicios allá en el lugar donde fue la agresión. El día viernes 30 de octubre, aproximadamente a las 14 horas, se llevó a cabo la audiencia de calificación de flagrancia, en donde el juez resuelve una medida cautelar de prisión preventiva, la misma que la está cumpliendo en el Centro de Rehabilitación Social Turi, y pues da paso a la indagación previa. Este tiempo será el que Fiscalía tenga para poder demostrar todos los elementos de convicción y poder llegar a obtener una sentencia condenatoria en contra del presunto agresor. La gran mayoría de moradores que estuvimos ese día, bueno, los dos días, tanto el día jueves como el día viernes, conversando, pues justamente nos indicaban de que las dos personas tendrían algún tipo de lagunas mentales, algún tipo de enfermedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!